Hola, ¿qué tal? Soy Marcelo Margaría y en este momento te quiero presentar este espacio con toda la información del mercado automotor. En dónde comprar tu cero kilómetro, dónde vas a entregar y te van a pagar mejor tu usado. Y si necesitas crédito, por ejemplo, en cuotas fijas y en pesos, me llamás porque soy el vendedor libre, no estoy casado con nadie, por lo tanto tengo la mejor opción para vos. Hace un tiempo ya presentaron el 4K, un auto compacto, un auto pequeño con una forma y una estética totalmente revolucionaria. Pasaron los años y en este momento se está comercializando este 4K de un segmento B, totalmente equipada. Esta es la versión C, que hace muy poquitos días lo hemos entregado. Control de tracción, control de estabilidad, ABS, llanta, cámara de marcha atrás y sobre todo caja automatizada secuencial. En este auto, en este momento, tenemos entrega inmediata y usted puede llevar un 20% del valor de la unidad en 12 cuotas sin intereses. Con entrega inmediata. 351-683-2018. Tu consulta no me molesta. Para eso estamos. Y aquí estamos con esta excelente EcoSport entregada hace poquitos días a un amigo. Recordamos, llanta 17, llanta de aleación, apertura con presencia, control de tracción, control de estabilidad, ABS, repartidor electrónico de frenado, techo. Un motor de 3 cilindros que da 120 caballos, totalmente económico y de última tecnología. Si necesitas un EcoSport como esta o de otra versión, me llamás. No te olvides, soy el vendedor libre, el mejor precio, la mejor financiación y te voy a conseguir que ubiques el usado en donde más te convenga. Y en este segmento tenemos también grandes oportunidades en autos usados en muy buenas condiciones. Por ejemplo, en este momento tenemos un Ford KS con pocos kilómetros, muy bien mantenido, que puede ser tuyo. Me llamás, tenemos financiación, me entregás tu usado o simplemente de contado y te lo llevas. Pero llamame, porque soy el vendedor libre con oportunidades para vos. Soy Marcelo Margarida, el vendedor libre. Recordá, si querés un usado, las mejores condiciones, el mejor precio, si querés un cero kilómetro, necesitas cuota fija y en peso y sobre todo que te lo entregue ahora, me llamás. Este es mi teléfono, 351-683-2018. Te comunicás, me consultás y tenemos toda la información del mercado automotor. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!